hola hola que andan buscando? que tiene galletitas dulces veganas ay no me digas que ahora sos vegetariano y si hicimos un cambio en nuestras vidas no tengo las galletitas comunes nomas a ver dame una hora ya no voy a leer el papelito dale ahí te doy toma ah no no tiene grasa y que tiene que tenga grasa? la grasa viene de los animales entonces andas sabiendo que te vas a alimentar agua y lechuga porque todo viene de los animales vamos a comprar el centro sí porque en este barrio no nos posee nada ay pero si mi hija te patas sucias criadas salame ni mortadela te has comido todos los animales que había tamur cielo voy ahora te viene a hacer la no quiero grasa de animales por favor la rey